¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! Sosa Sánchez la pisó muy buena y está rebote Garay. ¡Gol! Asfixiante de River casi, tras la pérdida del balón. Recupera Garay, sale Garay. Insiste Garay. La tira larga Garay. Pasa nomás. Jugó para Andrada. Andrada la saca hacia adentro para Lottier. Fue el inicio de un partido histórico. Se viene Garay. Para acá llegó el lateral. Martín Garay, marcado por Junior Benítez. Desborda Garay por la venta. Ahora va Martín. Centro de Garay para el empate de Sosa Sánchez. ¡Gol! ¡Gol! Palavecino, el cambio de frente para Casco. Garay. Atento Garay. Para cortar y para jugar hacia atrás. Ortiz. El pelotazo. Cerraba bien los espacios. El patrón. Caray, le pica Cudiño. Vino para Sosa Sánchez. La baja. Sosa Sánchez lo tomaba. Iba para Cudiño. ¡Gol! ¡Gol! Se va a tocarla. Esto lo hizo. En plano. Allí, meten largo, no nos permitía ver lo que pasaba. Justamente, meten al centro de rastrón. Pasó la pelota. Salí, armenia. Avistar descamino. Lo va a presionar Tarragona Capazo no quiere complicarse Y este pelotazo para Garay Que la mató muy bien Y enganchó y escapó Y va Garay Dejó No, no esperó el rebote Limpia Melbiacote Dejá Garay Garay Muy bien Corrella Haciendo fácil Lo difícil Se quedó con la llegada De Atlético Tucumán El remate de Garay Prácticamente Lo que ha pasado En el área de Ibáñez No nos sobran situaciones Pero hemos tenido claro ¡Garáay! Ahora se lo pierde el patrón Con el golpe está Garay En el centro pasadito Cosa Sánchez Que no podía Le quedó a Garay Busca pie ¡Palo! ¡Va como atravesar! Cobos Cobos y el centro Cobos y la pelota Al área Junior área la bajó Garay le dio ¡Mordido! ¡Yogela! ¿Qué esperaba? Adelita está en la última Pardo Centro Cosa Sánchez Espera a Garay Cosa Sánchez Todo River volcado En campo de Atlético Tucumán Todo Atlético Tucumán Defendiendo Nada Marcó Garay No hubo Para vecino Giró para vecino La puso larga para vecino El anticipo defensivo de Garay Garay que la pincha Andrada que la domina Insiste Bianchi Va para Garay Supera Sosa Va Garay También a Leis Juega por allí Carrera Elote No puede Le va a facilitar Y va a ser toda una tentación El envío Para los delanteros O para Malcorra O para Acosta Sale Garay Lo marca Malcorra Bien Garay Juega para Gudinio Acá está Gabriel Hablando con Bicay Por el tema de los cambios Que realizó Después está claramente tranquilo Van a hacer los bolsillos Observa No está hablando demasiado No va corriendo Garay Bien Garay Busca el centro Para Sosa Sánchez Armani Mete Minton Mete Casco Va a cruzar Vázquez Retrocede Garay Se queda Garay con la pelota Ya la cambió Venía al medio Ahora para Pardo Garay Garay Se le ocurrió Combina con Bianchi Bruno Bianchi Ante la presencia amenazante del lago Abrió para Garay La cruza Garay Para Andrada Abierto Garay Devuelve para Garay Por adentro queda Tesuri La pelota para Andrada Pegale Saque de arco Ferreira va de nuevo para adentro La gente se enoja Y Ferreira toca mal Y Gómez también se fastidia Claro Gómez se había desentendido Mirando al cielo Le dio la espalda Espera Julián Álvarez Gana abajo Gabriel Magallanes Dice que no hay falta El árbitro Siga Sale ahora Patronato La mete en Brazosa Sánchez Minuto 36 Último tramo De este primer tiempo Presionaba Garay Sale jugando Falta de palabra vecino Habrá tiro libre Cantirios Vázquez Arias Liberado Cantirios Marca mal Lanús en el medio Marcó Gómez Acosta Aquí la tiene Garay Domina Coloca centro Cabeció Como pudo Carrera Y esta es la méndola Pero hoy también se ha generado Me parece cierta Confusión Llega al centro De Garay Quiere Carrera Cabeció De Olivera De Olivera Ya se mueven Mariana Si del 12 al 20 Ramírez Filiol Sánchez Jiménez Esproat Benítez Rodríguez Castaño Mendoza Pelotazo que busca Tenemos un partibazo En Parará Quiere Sand Quería de la Vega Después cerraba El lateral Garay Delgadillo Le erraba Porque venía A contrapierna El jugador Galván Domina Delgadillo Garay No puede limpiar el camino Si lo hizo Canteros Garay Arriba Junior Para mi fan Lo mejor que tiene Que nunca cambió Que tiene los mismos amigos De toda la vida Chance Atlético Sale Federico Díaz Con la cabeza Bien por el arquero Al zurdo Toca con Escobar La marca de Garay Bien Garay En la recuperación Saca Bianchi La termina regalando Uno pudo dominarla El toque sobre la banda La van a cambiar toda Del otro lado Va a aparecer Rizopatrón A Rizopatrón Se perfila para el centro Tocando Para el bebé Acosta Trepa a la cancha Garay Va Garay Intenta contra Jor La gambeta al medio Cae No falta Hay tiro libre Intenta hacer de platense Con Jor A correr Por esa pelota Tijanovic Una muy buena cobertura De Garay El lateral que volvió Jugó para Marjorie Sale a buscarlo Ábrego Aquel es Garay Escapó a Ramírez Garay Abierto delgadillo Por el medio Sosa Sánchez Garay Traba a Cebedo Le cae a Sosa Sánchez Abriendo el juego Para Aguirre Garay Cae Azuki Apide Pellegrini Se muestra Paulaza Aguirre Garay Buen desborde Atención Que llega Si lo tocan Se tira Siga Siga Va arrancando Junior Arias Espera la subida De Garay Se viene Garay La cruza toda Para que venga Pardo Pardo La bajó Traba Badaloni Gana para Vecino Se la lleva el zurdo Profundiza para Garay Cierra en gran esfuerzo Burgoa Burgoa Le hace ser toda la banda El discípulo Franco le erró al arco Y Patronato dejó pasar Una jugada Que podría haber Significado Sacó Gianetti Vázquez Le va quedando aquí La pelota para Pardo Pardo para Garay La marca es de Thiago Garay Garay Domina la pelota Va Garay El Ludo Ortega Cae Le va a quedar el rebote Para que vaya A buscar esa pelota El Patron Domina Garay Tira a centro Va pasadito Llega por aquí Sosa Sánchez La bajó Muy bien El Patron y el Sabanero La pelota de Delgado Uno de los agres En el equipo Eduardo Domínguez De la ausencia De Paolo Góldíaz El extallero es Ivángel jugando Para Alex Vélez Siete jugando Para Garay Se viene El de Mira Clavero Tocando para Cudiño Autor del único gol Del partido Largo el pase Esperando a Arias Exigido Llega El doctor Vázquez A correr Beltrán Frente a la marca De Garay Espera por el medio Ferreira Llega García Guerrino Abre para Garay Se viene Martín Garay contra Carrera Sosa va adentro Arias Se equivocaba Cabral Arias para Sosa Despeje de Ortiz Le queda para Garay Buscando el remate El diestro Pero vale zurda Garay Ahí, 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 ahí Al fondo Gersel Vázquez Marcó y sacó Relevó bien a Marín Y ahora Garay De atrás le tiró Cardoso Salvó Gómez Y ahora Mancilla Y la pierde Mancilla Y este es Garay Garay Lo acorrala a Garay Sacó bien la pelota Para Marín Hacerse inatajable Porque el pasto El pique en el pasto Hace la pelota más rápida Y va Garay Y va Garay Centro de Garay Sosa Sánchez Por encima La cambiaba Oliver Aparece Garay Qué bien Garay Se perfila por el centro Garay Quiere Arias Arriba Le va picando Sosa Sánchez La aguantó La tiene Amanga Va a descartar esa pelota Para Garay Se viene Garay Es buena para Sosa Sánchez En cortada es buena Y viene Comas 18 Va buscando Sosa Sánchez Aquí la tiene Cobos Lindo centro Pasadito para Garay A la carga con la espalda Le dio Viene Andujar García Guerreño Salía Noguera El salguero Salguero recuperaba Vázquez Toca para Garay Garay levanta la cabeza Quiere meter el centro Frente de la marca de Pasquini Se viene Va al centro Arriba No podía Arias La pierde Bueno de hecho Después del partido Frente a Newell Que fue derrota Delfino estuvo conforme Con el rendimiento del equipo Pero lo que marcó Es la falta de eficacia Claro Bueno Han pasado varios Delanteros centros El último que parece quedarse El lugar A ver que pasa con Sosa Sánchez Lindo taco No solo por la velocidad de canto Sino por el desgaste Que va a significar en Graciani A lo largo del partido Ahora Garay Por el sector izquierdo Va con Sosa Sánchez Le queda A Garay Busca su perfil Garay Hace una quimera Quiroga engancha Quiroga para Castel Está habilitado el lateral Allí ¿No? Un manotazo de Garay El agropejo dijo que no Bueno Y de cabeza Se tira Castel Mirá como marca Y ahora con todo Quiroga